Que los días fríos no te paren, que los días tibios no te pesen Que los días largos no te cuesten, tanto como para no amar Si en tu corazón escuchas ruidos y el caminar algo perdido Si en la razón algo no entiendes, mira a tu alrededor y verás Mi mano junto a la tuya estará Bajo todas las estrellas y a tu lado quiero estar Imposible olvidarnos de lo hermoso que es el mar Y todo aquello que nos mueve de verdad Más información www.mesmerism.org Bajo todas las estrellas y a tu lado quiero estar Imposible olvidarnos de lo hermoso que es el mar Y todo aquello que nos mueve de verdad Bajo todas las estrellas y a tu lado quiero estar Imposible olvidarnos de lo hermoso que es el mar Y todo aquello que es el mar Y todo aquello que nos mueve de verdad Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.